Siempre hay plan B, ¿sabes? Si te tatuas el nombre de tu novia, de ahora, pues lo borras. Es algo muy lamentable. Hoy más que nunca tenemos que valorarnos entre nosotras unidas. Luego de que el pasado mes de febrero se hiciera oficial la ruptura entre Belinda y Cristian Nodal, ambos se han mantenido en el ojo del huracán. Y mucho se ha hablado de los supuestos motivos que generaron que se diera finalmente esta ruptura. Sin embargo, tal parece entonces que finalmente Cristian Nodal se ha abierto las puertas a un nuevo amor. Pues pese a que desde que regresó a la soltería Cristian Nodal se ha visto con múltiples mujeres, todo indica entonces que ahora se ha llegado la que le ha cautivado su corazón. La nueva pareja que aseguran tiene Cristian Nodal lleva por nombre Julieta Emilia Cazuchelli, pero es mejor conocida solamente como Casu. Y todo indica entonces que en las últimas semanas se han visto juntos de forma muy romántica, tomados de la mano e incluso muchas cosas más. Pues justamente en los últimos días han estado circulando una serie de videos de Cristian Nodal durante lo que fue su presentación en Bolivia. Presentación en la cual estuvo además acompañado de Casu, y no solamente se vieron tomados de la mano, sino también fueron captados besándose. Y es que en este nuevo material queda evidenciado como Cristian Nodal y Casu se dan un beso tiernamente. Y mientras Cristian Nodal toma el rostro de Casu y le da un beso tiernamente, luego ella hace lo propio regresándoselo de la misma manera. Todo esto justamente antes de que el cantante sonorense subiera su presentación. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia de que son novios, estos tiernos besos definitivamente dejan muy claro que son mucho más que amigos. Lo cual entonces ha generado que la reciente publicación que hizo Benita a través de sus redes sociales haya sido señalada como una especie de indirecta para Cristian Nodal. Pues desde que se habla de este romance entre Casu y Cristian Nodal, pues dicen que Belinda no lo está llevando muy bien. Justamente la cantante nacionalizada mexicana estuvo recientemente publicando un video en el que canta parte de lo que sería su nuevo tema, Las 12. Tema que justamente habla de la ruptura de una pareja y lo mucho que se extrañan luego de haber terminado. Y que justamente la cantante española acaba de estrenar junto a Ana Mena. Yo quisiera verte y convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Es parte de lo que dice la canción. Si nadie puede hacerlo como tú y yo, nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12. Es parte de lo que indica esta canción. Y como precisamente la temática de este tema habla de la ruptura y cómo se extrañan las ex parejas, muchos aseguran entonces que sería perfectamente dirigido para Cristian Nodal. Y que aparentemente Belinda es la que no ha superado la ruptura con el cantante sonorense. Sin embargo, por parte de Cristian Nodal, él ya vivió los meses difíciles luego de la ruptura con Belinda. Meses donde además recibió fuertes señalamientos no solo por la prensa sino también por los fanáticos. Y todo indica entonces que desde que Kazoo llegó a su vida, él ha estado mucho más calmado. Por lo que ahora muchos aseguran que Kazoo no solamente le da el amor que él necesitaba, sino también la tranquilidad que también requería. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que en los próximos días podría hacerse oficial este noviazgo. Y si por otra parte consideran que esta nueva canción de Belinda sería una indirecta para Cristian Nodal. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden que también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.